Hoy en el Senado será avalada sin cambios la reforma laboral. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, anunció que hay un acuerdo para sacar la reforma en los términos de la minuta enviada por los diputados y posteriormente realizar un parlamento abierto para ajustar las leyes secundarias. El líder del sindicato del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Ismael Figueroa, fue suspendido de sus funciones por triangular recursos de la institución a su cuenta personal. La Contraloría de la Ciudad de México detectó una transferencia irregular de 180 mil pesos. La suspensión es únicamente como trabajador y no afecta a su puesto sindical, por supuesto.